La confianza empresarial se hunde un 25,7% en la región y más del 73% de los empresarios tienen expectativas pesimistas. Son datos del indicador de confianza empresarial armonizado, publicado por el Instituto Nacional de Estadística después de la declaración del estado de alarma. El gobierno regional abona esta semana 4 millones de euros a los grupos de desarrollo rural para un total de 132 nuevos proyectos de emprendimiento y de servicios básicos. Se financian proyectos relacionados con la formación, con las mejoras en industrias agroalimentarias y con la atención a personas con capacidades diferentes. Las ayudas de Castilla-La Mancha para fomentar la innovación empresarial se elevan en 8 millones de euros y se repartirán un total de 28. Las ayudas son cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Según se publica en el diario oficial de Castilla-La Mancha, se ha ampliado el crédito. La Universidad Nacional de Educación a Distancia no celebrará exámenes presenciales en junio por la pandemia del coronavirus y realizará de forma telemática las más de 200.000 pruebas previstas para esta convocatoria. La Universidad Nacional de Educación a Distancia no celebrará exámenes presenciales en junio por el Fondo Europeo de Desarrollo 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 de Desarrollo.